bueno va a sacar desde lateral la selección nacional que dirige luis fernando el flaco ten a este director técnico de nacionalidad mexicana que ya fue campeón olímpico no y que de hecho también ilusiona que ha habido camaradas muy buenas noches gracias por acompañarnos una vez más vamos a reaccionar a la prensa chapina porque hoy es un buen día para los guatemaltecos más allá de que perdieron 4 a 1 o 1 a 4 contra la selección de argentina la campeona del mundo pues marcaron su primer gol a una selección argentina y sobre todo a un campeón del mundo así lo dicen en la transmisión que les voy a presentar a continuación es la primera vez que le anotamos a argentina y la primera vez que le anotamos a un campeón del mundo están contentos los guatemaltecos festejan que tengan a un entrenador como el mexicano luis fernando tena y pues yo creo que no hay más que decir sino irnos rápidamente a escucharlos pues al final fue 4 a 1 pero guatemala empezó ganando con un autogol luego luego empezando el partido al minuto 4 y aguantaron con un juego más o menos bueno media hora y lo están festejando los chapines bien camaradas sin más que agregar comenzamos libre para la selección nacional de guatemala atrás cardoza atrás también santi vete el centro santo y esa tensión que está 2 gol gol de guatemala señoras y señores gran tiro libre que vino producto de santi desde el flanco izquierdo el centro al área llega a arrebatar rubín ante la falsa salida del dibujito martínez que ha quedado pintado en la señoras y señores a los cuatro minutos de la primera parte del partido rubio rubín bueno camaradas ahí se ponían 1 a 0 y al final fue 4 a 1 como ya se los comenté pero lo importante de este vídeo y está casi al final de lo que van a escuchar de todo este de todo esta reacción donde dicen que jugando así la van a pasar por encima hasta a costa rica no se vayan porque viene a continuación vamos a eso histórico 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 el primer gol que se le marca a una selección de argentina campeona del mundo en buen servicio por parte de oscar santis rebota emiliano martínez la devuelve y rubio méndez rubín marcado con el número 9 comienza a marcar la historia para guatemala señoras y señores los primeros minutos del partido crean o no guatemala le está ganando 0 por 1 en este amistoso en los estados unidos a la selección campeona del mundo con todo y leonel messi pero esto apenas está comenzando compañeros a la impresión que es autogol no al parecer es un remoto las cámaras se enfocan a rubio rubín que tuvo que ver ahí en la jugada que estaba presente en la era pequeña pero es autogol y es nuestra primera anotación a nivel mayor contra argentina como hemos recordado abundantemente así que después nos van a golear 6 a 1 ojalá que no le hayamos pegado con el palo al panal pero la gente en estados unidos o metenle el palito al hormiguero no hay que proyectar muchas veces la gente dice son accidentes el fútbol pero esto como estábamos hablando ahorita con chucha es un trabajo pero esta parada claro estado anímico porque recién estábamos hablando eso del partido contra dominica que tanto puede influir esto en el compromiso sabe la tranquilidad que es ir ganándole 1 a 0 al campeón del mundo y un gol de y un gol de pelota parada o esos gol de pelota parada de la forma que lo tiró el centro hacia adentro es para que lo meta cualquiera o sea si lo metemos nosotros mejor pero mira el tiro libre de santis ayer precisamente hablaba con con viejito ojo porque viene argentina atención balón al centro podría estar bien en la transición porque buscaba efectivamente una gran línea de pase pero termina recortando de muy buena forma jose agustín gardón ahí en la última línea era el último hombre que estaba ahí y mira cómo se le termina atravesando nos defendemos bien esa si vos te fijás es interesantísimo como espera con 5 5 jugadores guatemala en el medio bien parada bien y lo obliga a atacar o a ir por afuera claro una selección nacional de guatemala que sale con una línea de 4 y con marco dominguez completa con un 5 tapón claro si si tiene una línea hace una línea de 5 pero bien bien marcada en el medio lo obliga al 1 contra 1 por afuera y no le da espacios para jugar por el medio que donde te hace daño argentina es muchas veces por argentina está acostumbrado a que le jueguen así si hacerle la línea de 5 bien marcadita pero pues ojalá ojalá que no bien parado guatemala en este claro y la verdad que yo creo que está modulando bastante bien el juego no ojo con esa línea defensiva porque también yo creo que a pesar de la situación que hubo en la pelota balón parado yo creo que argentina también se está mostrando de una manera muy ordenada sólida esperando a que se abra el espacio de guatemala pero claro va a ser complicado con una selección nacional de guatemala que no se ha ido al repliegue sino que más bien está tratando de profundizar sobre la línea de los gauchos no si totalmente ese es el tema cuando te marcan así ese autogol como bien lo decías de Nahuel Molina que no había arrancado en el anterior compromiso frente a ecuador y ya lo había confirmado el técnico que va y ahí está la jugada rebote una jugada espectacular de Sanchez es que a ver fue fue un buen encontronazo por parte de Rubín el Dibu Martínez que termina rechazando y para el medio y Nahuel Molina que claro al estar ahí enfrente y con la velocidad que llevaba hacia adentro para tratar de ir a defender termina colando la pelota en la portería de Argentina por inercia por inercia más que todo bueno va a sacar desde el lateral la selección nacional que dirige Luis Fernando el Flaco Tena este director técnico de nacionalidad mexicana que ya fue campeón olímpico y que de hecho también ilusiona bastante en el tema de Argentina Carlos Ruiz no me dejarás mentir el tema de Argentina para competir en los Juegos Olímpicos y donde se cree o se tiene la esperanza de que por ahí participe Fideo Di María o Lionel Andrés Messi para mí es muy difícil es muy difícil es muy difícil sería un sueño sería bárbaro para nosotros sería bárbaro pero yo no creo que los clubes lo puedan es muy difícil es muy difícil nuevamente para los guatemaltecos Luis Fernando Tena por ahí pensativo un poco sabe que está ganando el partido y que tiene que modular bastante bien el juego para poder llevarse por ahí o por lo menos soñar con la victoria de este partido si fuera Stena Carlitos nos colgamos de travesaño o que hacemos no 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 lo peor que hay con un equipo de estos es que te atacan te atacan te atacan no 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 está perfecto lo que está haciendo le está haciendo una presión si te das cuenta 6 jugadores ahí no no está fantástico lo que está haciendo está fantástico hay 7 de juego en Estados Unidos se está terminando esta historia que a ver a mí me deja realmente con buenas sensaciones ya de cara a lo que será la Liga de Naciones de la CONCACAF donde estaremos enfrentando a selecciones como Costa Rica y Martinica que a mí me parece son selecciones que le pueden hacer juego a Guatemala pero claro donde Guatemala yo creo que tiene la capacidad para sacar buenos resultados teniendo en consideración que ahí estarán en un nivel un poco más parejo no sé qué opinas Ruiz no sé qué opinas Ponciano como dijo Carlitos si Guatemala juega al ritmo al nivel que jugó los 30-35 minutos en el primer tiempo creo que le pasa por encima a Costa Rica no tengo duda y Costa Rica no es lo que era hace 10 años el tema el tema el tema que uno por ahí a veces le dice a los jugadores ya te paseaste porque yo te vi hacer las cosas bien me explico yo te vi hacer las cosas bien no te vi hacer las cosas muy bien entonces repitilo cambiarla de frente bueno ahí la dejamos camaradas ya escucharon si jugamos contra Costa Rica como lo hicimos contra Argentina en los primeros 30 minutos le pasamos por encima a esos ticos sin duda alguna y un argentino que está en la transmisión le sigue la corriente no sé si sea así ustedes qué opinan qué piensan déjense caer en la caja de los comentarios y ayúdenme con su pulgar arriba no cuesta nada chingada madre y a mí me ayuda bastante al canal para que este vídeo se reproduzca en muchos más hogares mexicanos bien camaradas hasta aquí mi reacción nos vemos más adelante con nuevo contenido